Buenas tardes muchachos, muy agradecido de compartir con ustedes en Venezuela por ser un wrestling, gracias por su invitación, veo que hay mucho talento, muchachos con mucha energía, con mucho ímpetu, muchas ganas, veo mucho esfuerzo y de verdad que les estoy muy agradecido por traerme con ustedes y hacerme parte de su equipo y de mi parte pueden esperar toda mi colaboración, el 100% de mi, donde sea que esté en cualquier parte de Venezuela pueden contar conmigo, como ustedes siempre en Patrullero. Yeah, es el Taurus, bueno primero que nada muchas gracias por la invitación, espero que el siguiente evento me inviten ya como luchador, espero llevarte ese título, voy por ustedes y en este caso en ese ritmo como les dije, es el RF, ya saben, luchad, voy por ti, respeto de eso también, y voy por home. Buenos días Luis, aquí tenemos el evento sobreviviente, mi nombre es Terny Inferno. Bueno, 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 bueno. Gracias. 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 ¿Qué haces? Gracias. Bueno, gente, yo los invito a todas las que están viendo que se acerquen a APEWC y disfrutar de esta enorme experiencia que todos los compartimos un poquito juntos y, bueno, es totalmente gratis, así que no tienen nada que perder. Solo un poquito de ese tiempo que, de verdad, no se van a arrepentir. Y bueno, yo creo que, yo puedo de nosotros en mente el Novato Araje, porque yo he demostrado, no digamos muchas veces, pero sí, las muchas veces lo hemos trabajado con mucha base, que tengo con que ser el vato, que diga novato, uno de los mejores de esta historia. Y bueno, pues nada que decirle, lo dejo y yo seguí en este momento. Simplemente porque soy el mejor. Esa es una de las cuestiones que no incluye a nosotros. Ellos son simplemente luchadores de cuartos, no compradables conmigo. Apoyando a los compañeros de una u otra manera de vivir mi vida. Y nada, desde donde estén, yo siempre puedo estar apoyando. Y nada, aquí siempre yendo a luchar, yendo a su sueño. Y bueno, tú, voy por ti cuando vengas. Sea hoy, sea mañana, sea en un año o dos, igual, y luego por ti viernes. Así que, vaya. Un año novato del año. Pero también, vamos a votar lucha del año, momento del año, y personalista. A su venida, a su obra para ver. Puedes votar. Puedes votar. Puedes votar. Puedes votar. No. No. Puedes votar. 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 Gracias por ver el video.